Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta hoy, hasta el momento, porque yo sé que son muchas y las que vienen para nosotros, porque yo sé que también son maravillosas las bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también crees esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, lo puedes manifestar en los comentarios del video. Yo responde la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura personalizada, bueno, también te puedes comunicar conmigo por intermedio de mi WhatsApp. En la descripción del video y en el primer comentario del video está el link para que te comuniques directamente conmigo. Te quiero comentar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Y recuerda que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción de este video y en el primer comentario de este video también encuentras los links para que me sigas y nos apoyes por ahí. Bueno, vamos a ver la lectura. A comenzarla con un mensaje súper especial para ti de parte de las hadas. Te dicen que nunca necesitaste de esas alas para volar. Te están diciendo que tú eres capaz de hacer las cosas que tú quieres. Sueños, proyectos, avanzar en todos los aspectos de tu vida. No importa lo que sea. El límite está en tu mente. El límite está en tus pensamientos. Y ya sabes que siempre y cuando no sea algo que le haga daño a ti o le haga daño a otra persona. Bueno, todo es válido. Todo es valedero. Porque todo nos ayuda a crecer. Ya sabes que si tú sanas, nosotros sanamos también. Entonces te están diciendo que creas en tus capacidades. Que creas en que tú realmente puedes volar por encima de todos los problemas que se te estén presentando en este instante, en este momento. Y que los puedes superar. Si tú también quieres reafirmarlo, en los comentarios de este video lo puedes hacer diciendo yo soy capaz de superar todos los problemas y obstáculos que se me presentan hasta ahora. Yo lo decreto aquí y en este momento. Bueno, y todo lo que tú quieras escribir, hazlo siempre en positivo y en presente. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante, me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales también va por este mismo lado también. Bueno, lo que siente en este momento por ti tu persona especial son demasiadas dudas. Hay demasiadas dudas en el corazón de esta persona. Es una persona que siente que no ha logrado contigo lo que siempre había querido hacer. Eso es lo que siente tu persona especial. En cierto sentido se siente desilusionado, desilusionada. Es una persona que ha estado ya limitando los sentimientos por ti. Que ha estado tratando de alejarse de ti en cierto sentido, en cierta manera. Ha estado tratando incluso de evitarte. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial espera que tú logres resolver esto y muchos problemas que dices que tú tienes de una manera bastante certera. Que te pongas firme. Que espera que seas más firme en tus decisiones, en las cosas que tú te propones. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. O sea, tu persona especial te ha visto a ti demasiado deprimido o deprimida. Te ha visto que estás, no sé, dudando demasiado de muchas cosas, de muchas decisiones que tienes que tomar. Pero yo te digo que lo que pasa es que la depresión, no te estoy justificando, pero sí te estoy dando la razón del por qué. Lo que pasa es que la depresión es una enfermedad que te lleva a ti a no tener una claridad mental para tomar ningún tipo de decisiones. Entonces, no es tu culpa que suceda esto, pero sí es tu responsabilidad actuar en consecuencia y buscar ayuda. Ayuda para que las cosas se solucionen, para que tú no sigas con esta depresión, para que puedas avanzar con tu vida. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la relación de ustedes, la verdad es que no va a ir muy bien. La verdad es que, bueno, tal vez ustedes se empeñan, se van a querer empeñar en que sí, que las cosas mejoren y toda esta cuestión. Pero hay demasiadas dudas, hay demasiadas dudas entre ustedes dos. Hay demasiadas cosas ocultas que tal vez deban ustedes vencer definitivamente. Aparte de todo, el entorno no les colabora absolutamente para nada, porque hay alrededor de ustedes personas que realmente no quieren que ustedes estén juntos y que están buscando la manera de que ustedes terminen. Ya sea porque están interesados en alguno de ustedes dos o porque sencillamente quieren molestarle la vida a ustedes. Bueno, la verdad es que hay una confusión demasiado grande. Hay demasiadas cosas ocultas entre ustedes dos, cosas que ustedes deberían hablar si es posible, cosas que deberían solucionar entre ustedes dos para que las cosas realmente funcionen. Si eso es lo que ustedes quieren, si eso es lo que ustedes desean, pero si definitivamente ustedes como que ya no quieren nada con esta persona con la que están en este instante, bueno, hacer un cierre con mucho amor, con mucha sabiduría y con muchísimo respeto. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, te dicen que vas a estar a salvo del crimen. Bueno, esto quiere decir la siguiente cosa en cuestiones de relaciones. La verdad es que tú te vas a salvar de muchas cosas, de muchas cuestiones, de muchas situaciones. O sea, los ángeles te van a proteger de una manera para que ni tu persona con la que estás en este momento, ni ninguna otra persona te haga daño a causa de la relación que tienes tú en este momento con tu persona especial. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, te dicen que la oportunidad de ustedes de hacer algo bonito, de hacer algo bueno, pareciera que ya pasó. Aunque yo te digo que nada está escrito en esta vida, ¿ya? Hay pocas, hay algunas cosas que son destino y que son cosas que tenemos que vivir definitivamente. Pero en general, la mayor parte de las cosas, nosotros tenemos el libre albedrío para poder tomar decisiones y hacer de nuestro futuro lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, ya es tu decisión determinar si la relación ya se termina o si se dan otra oportunidad. Bueno, te dicen las hadas por este lado que todo huracán llega a su fin. Que te des cuenta que nada es eterno en este mundo, que te des cuenta que toda dificultad, problema, que todo tiene su fin. Inclusive nosotros tenemos nuestro fin en este planeta y que no pienses que nunca vas a lograr tener una buena relación con alguien. Que no, sí, lo puedes tener, lo que tienes que hacer es sanar tu niño interior, mejorar tu salud emocional, tu salud espiritual, tu salud física también inclusive. Y poder tener como mejor perspectiva. Ya hay, yo creo que es que tienes demasiadas cargas encima, tienes demasiadas cargas encima y necesitas descargarte de esto. Necesitas, yo creo que ayuda profesional, tal vez un psicólogo, psicóloga, orientador, para que te ayude a mirar qué es lo que realmente sucede con tu vida. O sea, tú no tienes la culpa de lo que te pase, de lo que ya te haya pasado en tu infancia ya. Pero sí tienes la responsabilidad de sanarte, sí tienes ahora la responsabilidad de mejorar tu salud emocional para poder tener una buena relación con otras personas. Recuerda que somos unos espejos y que atraemos aquello que nosotros emanamos de nuestro ser ya. La vibración que nosotros tenemos es lo mismo de lo que nosotros atraemos a nuestra vida. Bueno, si tú quieres atraer cosas diferentes, escríbelo en los comentarios de este video. Yo me comprometo a partir de hoy a buscar ayuda a sanar, a mejorar y a tener una salud emocional y espiritual para poder tener una buena relación amorosa con las personas que yo me encuentre. Bueno, y verás que las cosas mejoran para ti definitivamente. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en este momento solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy y qué me les espera a ustedes. Tal vez en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer ustedes han recibido ciertas noticias, ciertas cosas que me les han dicho a ustedes mis queridos amigos y amigas. Y eso les ha permitido a ustedes aclarar, a esclarecer ciertos asuntos de los cuales ustedes estaban bastante confundidos y que no les permitían tomar decisiones de ciertos asuntos. Bueno, tal vez te has dado cuenta de que tienes que organizar ciertas cosas legales para poder avanzar, para poder avanzar. Y si tienes dudas acerca de negocios, de cuestiones personales, de cuestiones de salud, de cuestiones de estudio, de empleo. Bueno, vas a tener la claridad y vas a tener las respuestas, pero tienes que buscarlas porque las respuestas no van a llegar solas hacia ti. Y investiga, averigua, pide consejo de personas idóneas para que ya no estés como con estas dudas acerca de lo que te han dicho. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, tal vez haya ciertas noticias no muy buenas relacionadas con tu trabajo, pero mira que tal vez es una oportunidad. Es una oportunidad para que tú emprendas de una manera independiente, que tal vez hagas aquello que tú siempre has querido hacer en tu vida. Y que por estar, sí, o sea, hay que trabajar y todas estas cuestiones, pero por estar como tan inmiscuido, imbullido, sumergido en ese mundo que tú estás en ese momento del trabajo, de los negocios, como que te habías olvidado de esa situación y tal vez la vida te está dando la oportunidad de hacer realidad esos sueños y proyectos que tú siempre has tenido como proyecto de vida. No te digo que sueltes lo que tienes ahora, no, sino que te hagas un proyecto y comiences a conseguir los recursos para eso, recursos de intelectuales, económicos, bueno, todos los recursos para llegar hacia allá y comiences a dar pasos grandes o pequeños. Y verás que en el momento que tú menos lo pienses, ya vas a estar ahí. También vuelve una persona de tu pasado, una persona que fue bastante traumática para tu vida amorosa. Vuelve, mi querido amigo. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos. Te dicen que estás pasando por una transmutación, que estás pasando y vas a seguirlo pasando, mi querido amigo y amiga. Pero que esto está pronto a acabar, es decir, que viene algo totalmente maravilloso para ti. Viene un despeje de tu vida en todos los aspectos. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, que recibes la ayuda de personas, especialmente una amiga, que te va a ayudar muchísimo, inclusive podría ser una persona que en un futuro podría ser tu pareja, podría ser tu persona especial, alguien que te va a ayudar mucho, mucho. Pero que te dicen que necesitas investigar. Bueno, no quedarte atrás. Te dicen por este lado las hadas que nades lejos de esta situación. Bueno, hay cierta situación que te está perjudicando en este momento. Es momento de alejarte. No abandonar las cosas, sino alejarte emocionalmente más que todo porque es en lo que a ti te está afectando y te podría estar afectando en un futuro. Bueno, entonces vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están solteritos. Y para adelante, para adelante que para atrás asusta. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué me le sucede a ustedes. Bueno, tal vez ciertas deudas, cierta situación que te han dejado a ti solo o sola, enfrentando problemas y dificultades de algún negocio, de algún emprendimiento, algo así. Bueno, estas personas la verdad es que no te dieron de una buena manera. Llega a tu vida algo totalmente positivo. Yo te digo que vas a tener una idea o algo, una idea de algo para poder salir adelante. Y esa idea sí te va a funcionar. Bueno, sí te va a funcionar. Ya deja atrás a estas personas que no fueron como fieles contigo. Déjalas atrás y emprende tú algo, tú solo, tú sola. Bueno, te dicen los ángeles por este lado que ya no te culpes más, que rectifiques dinero que perdiste. Bueno, si lo puedes recuperar de una manera legal, hazlo. Bueno, si ves que definitivamente ya no se puede recuperar, yo te digo que el universo se va a encargar de que a ti se te devuelva hasta el último centavo, hasta la última lágrima, hasta la última preocupación que tú has tenido. A ti se te va a pagar, se te va a devolver. Bueno, y si estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios del video porque llega la justicia para ti definitivamente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la evolución. Vienen cambios para ti, vienen cambios radicales en cuanto a tu economía. Pero bueno, ya está en ti si lo giras a tu favor o los giras en tu contra. Bueno, te dicen por este lado las hadas que te enfrentes con todos tus miedos. Vas a tener que enfrentarlos y vas a tener que mirarlos a la cara para poder avanzar, no solamente en tu economía, sino en los demás aspectos de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.